En esta ocasión, con las vacaciones de Navidad ya a la vuelta de la esquina, algunos festivos en medio somos muchos los que ya estamos planeando viajes para disfrutar de esos días. Por eso queremos contarte cómo puedes actuar si has decidido viajar en avión y te encuentras con un problema en tu vuelo. El principal problema y es el que más nos puede fastidiar las vacaciones es que la aerolínea cancela el vuelo. Si esto ocurre estando ya en el aeropuerto, acude al mostrador de facturación y solicita información de tus derechos. Pero para que vayas ya sabiendo cuáles son, te los cuento. En primer lugar, la aerolínea debe entregarte una compensación automática de hasta 600 euros dependiendo de la distancia del vuelo y debe ofrecerte el reembolso del billete o la conducción hasta el destino en una de las condiciones de transportes comparables, por ejemplo, en otro vuelo. Eso sí, está en tu mano decidir cuál opción prefieres. Quizá coger otro vuelo alternativo ya no te venga bien y prefieras el dinero del billete. Si tienes que esperar en el aeropuerto varias horas hasta que salga el transporte alternativo o si, por ejemplo, parte en unos días posteriores, la compañía debe atenderte durante todo ese tiempo. ¿Esto qué significa? Pues que debe ofrecerte comida y bebidas suficientes durante todo el tiempo y alojamiento en un hotel si fuera necesario. Además del transporte entre el aeropuerto y dicho alojamiento. Si la aerolínea no te facilita esta atención y eres tú quien compra comida, bebida e incluso buscas donde alojarte, recuerda guardar todos los tickets y facturas para reclamar a la compañía que te reembolse todos esos gastos. Ah, y si tu vuelo no se cancela pero se retrasa más de tres horas, estos derechos también son aplicables. La compañía aérea tendrá que compensarte y atenderte de igual forma. Si el retraso es de más de cinco horas podrás además pedir el reembolso del billete si decides no volar. Las aerolíneas sólo están exentas de pagar las compensaciones automáticas en caso de circunstancias extraordinarias, como por ejemplo que aparezcan unas condiciones climatológicas adversas que impidan el vuelo. Por cierto, si el retraso provoca que pierdas un vuelo de conexión, la aerolínea debe asegurar que seas atendido igualmente hasta que puedas continuar tu viaje. Eso sí, siempre que todos los vuelos estén incluidos dentro de la misma reserva. ¿Y qué ocurre si el vuelo no se cancela pero hay overbooking? Esa palabra que hace que todos nos echemos a temblar si la oímos en la cola del embarque. Pues que la aerolínea está obligada a solicitar voluntarios que cedan sus asientos a cambio de beneficios. Si no hay voluntarios y ciertos pasajeros deben quedarse en tierra obligados, la compensación a los afectados puede ascender una vez más hasta los 600 euros, además de ofrecer opciones de reembolso o transporte alternativo. De igual forma, si somos víctimas de una denegación del embarque que se hace sin previo aviso, la compañía debe proveernos igualmente de asistencia, ofrecernos el reembolso o el transporte alternativo y compensaciones similares al caso de una cancelación. Para reclamar cualquiera de estos derechos, el pago de compensación automática, los posibles reembolsos u otros daños y perjuicios que pudiera haber tenido que soportar, comienza presentando una reclamación por escrito a la aerolínea. Si su respuesta no te satisface siempre puedes llevar tu reclamación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y si necesitas ayuda para presentar esas denuncias no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuerte.